Esta ley es un cambio importante, específicamente una actualización de nuestra infraestructura financiera y nuestra competitividad. Lamentablemente, nuestro sector financiero no ha avanzado con los tiempos. En nuestro país tenemos a menos de la mitad de la población, según los últimos datos, bancarizada formalmente. Y el uso de los servicios financieros, aún de las personas que sí tienen acceso a ellos, no es el más digital de la región. Estamos muy por debajo de la región latinoamericana y del resto del mundo. Lo que sí tenemos en nuestra región es personas que usan celulares, personas que tienen internet y personas que están conectadas a la economía digital. Y esta ley lo que busca hacer es hacer compatible a nuestro país con los modelos de negocios que existen para permitir que las personas que ya tienen acceso a internet para comunicarse puedan también tenerlo para poder comprar, para poder vender y para poder tener servicios financieros de mayor variedad, de mejor calidad y mayores opciones en el mercado para poder llenar sus necesidades. Sí, efectivamente, esto incluye criptoactivos y criptoactivos es tal vez la encarnación más reciente de estas innovaciones que existen. Ciertamente son tecnologías todavía un poco experimentales y especulativas. Sin embargo, su adopción es realmente sin precedentes. Se calcula que el año pasado habían alrededor de 130 millones de habitantes en el mundo que usaban criptoactivos. Se espera que solo cuatro años lleguemos a los mil millones de usuarios de criptoactivos a nivel global. Ese periodo de tiempo, esos cuatro años, representa una adopción muchísimo más rápida que la adopción misma del internet en su momento, que pasó de 130 millones de usuarios a mil millones de usuarios en siete años y medio, o sea, en casi el doble del tiempo. Además, si vemos las cifras de adopción, el año pasado los criptoactivos fueron adoptados, el crecimiento en adopción de criptoactivos fue de 880% en un año. Es realmente impresionante. Nos gusten o no, los consideremos buenas o no buenas inversiones, que por cierto, hay una gran diversidad de criptoactivos, algunos más sólidos que otros, algunos más volátiles que otros, unos para efectos de pagos, otros para arte, otros para muchísimas cosas. Nos gusten o no nos gusten, es una realidad que ahí están. Estas nuevas tecnologías, no solo los criptoactivos, están allá afuera. Las empresas fintech, los wallets, las plataformas de economía digital, las plataformas de crowdfunding. Estos modelos de negocios ya existen desde hace tiempo y Panamá no se ha pronunciado y no ha tomado medidas para poder hacerse con esto. Seguimos con una estructura de licenciamiento extremadamente arcaica, que solo favorece principalmente a la banca, y que no promueve la competencia y la inclusión financiera de las personas. Entonces, este proyecto de ley específicamente trata de hacer cuatro cosas. El primero es darle una claridad a la naturaleza jurídica de los criptoactivos, incluyendo su tributación. Eso es algo que es mencionado incluso por Gafi en las notas interpretativas a la recomendación 15 sobre nuevas tecnologías. No se puede mitigar el riesgo de una nueva tecnología o de un nuevo tipo de activo digital si no se le asigna una naturaleza jurídica. Ese es el primer punto. En segundo lugar, se crea una licencia nueva que se le llama Entidad de Valor Digital Redimible, que es compatible con estos modelos de negocios nuevos. Ojo, y ni tan nuevos, porque hay algunos de estos modelos de negocios que existen desde los años 90. Lo que pasa es que en Panamá no han mantenido el mercado cerrado a la innovación, francamente. Compañías como PayPal, que no son para nada relacionadas con criptoactivos, no pueden operar legalmente en Panamá. Compañías como TransferWise o Wise, que son algunas otras que permiten mover dinero internacionalmente, no pueden operar de manera clara en Panamá. ¿Por qué Panamá no puede ser el centro, como lo ha sido en temas bancarios, no puede ser el centro financiero de Latinoamérica, permitiendo que estas compañías más innovadoras del mundo, que son las que están creando más trabajo, trabajan mejor remunerado y además que están creciendo de manera exponencial, mucho más rápido que la mayoría de las compañías financieras internacionales? ¿Por qué no pueden venir y tener certeza jurídica para operar en Panamá? Lo que Gafi pide en sus notas interpretativas, también a su recomendación 15, es mitigar los riesgos de dichas tecnologías irregular, licenciando a los proveedores de servicios de este tipo de tecnologías. Eso no lo hacemos el día de hoy. Si bien no estamos en revisión de Gafi por este tipo de temas, o sea, realmente no estamos en revisión de Gafi, principalmente por el sector financiero, sino por el sector no financiero. En revisiones futuras sí podemos estarlo, porque Panamá básicamente no tiene claridad en este punto y no está mitigando un solo riesgo alrededor de esto. Entonces vemos que hay un conflicto. El primer paso sería tener una ley y luego analizar los riesgos que se tienen en el negocio. ¿Cómo sería? Bueno, no realmente. Ya hay muchos riesgos que se han analizado, pero también uno no puede solo analizar los riesgos. Hay que analizar los riesgos y hay que analizar los beneficios. Lo que tenemos en Panamá es unos grandes perjuicios que el mercado cerrado que tenemos causa en la población una gran exclusión. Y de hecho el PIB está por publicar un estudio muy interesante sobre el caso específico de Panamá en cuanto a inclusión financiera y lo que eso ocasiona nuestra población. Y en cuanto a los riesgos, hay una gran cantidad de estudios sobre el tema. Hay una compañía que se llama Chainalysis, que hace analytics de los blockchains públicos y el uso de criptoactivos en este sentido. Y lo que concluyen es que el riesgo, si bien existe, es mitigable. Es una pequeña parte de la economía de los criptoactivos. Es menos del 1% de todos los criptoactivos que son asociados con usos ilegales. Pero lo que no queremos es que Panamá se convierta en el hogar de ese 1% de criptoactivos provenientes de usos ilegales. Si eso fuera así, nos estaríamos preparando para un nuevo escándalo y para nuevamente caer en el futuro en críticas y en listas futuras ojalá que no. Entonces, ya hay muchísima información y eso ha llevado a decenas de países, especialmente países democráticos y desarrollados, a adoptar regulaciones en el sentido similares a las que se han aprobado en la ley en tercer debate para controlar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo usando nuevas tecnologías y criptoactivos. Y en segundo lugar, dar claridad a la naturaleza jurídica y a los temas fiscales alrededor de los criptoactivos. Lo que se está haciendo en Panamá no se parece a lo que se está haciendo en El Salvador. El Salvador tomó una medida, digamos, muchísimo más extrema, declarando Bitcoin específicamente como moneda de acusión legal. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Acá lo que estamos tratando de hacer es poner al día a la República con lo que ya ha hecho Estados Unidos desde hace años, con lo que ya ha hecho Europa, con lo que ya ha hecho Japón, con lo que ya ha hecho Australia, con lo que ya ha hecho Hong Kong, con lo que ya ha hecho Singapur y con lo que recientemente han hecho otras jurisdicciones como las Bahamas y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, la pregunta acá es si Panamá va a ser un centro financiero futurista o si va a ser un centro financiero dinosaurio. En este momento somos un centro financiero dinosaurio, cerrado al mundo, cerrado al Internet y cerrado a la innovación. Esta ley es un primer paso en la dirección futurista. En Panamá, como tenemos una deuda tan grande en el tema de interoperabilidad de pagos, no podemos esperar que se crea un ecosistema de verdad funcional si los jugadores antiguos no son compatibles con los jugadores buenos. ¿De qué sirve darle claridad jurídica a los criptoactivos? Si una compañía que venga a Panamá, ojalá invierta millones de dólares, crea un montón de empleo en nuestro país para poder permitir el intercambio de criptoactivos, no se puede conectar al sistema de pagos y no puede servir a nuestra propia población, nuevamente excluyendo a personas del Internet y del sector financiero formal. Entonces, yo creo que más que enfocarnos en la forma, en si la ley aglutina dos o tres temas, enfoquémonos en el fondo y discutamos realmente el fondo del asunto. ¿Qué se hace bien en la ley y qué no se hace bien? ¿Cuáles son las críticas de fondo? ¿Cuál es la diferencia entre que se apruebe una ley o dos leyes o tres leyes en un sentido? Eso es un tema de forma y hemos tenido muchísimos ejemplos de leyes especiales aprobadas en un tema o leyes muy abarcadoras que hacen dos, tres, cuatro, cinco cosas. El punto acá es ponernos al día y además también pasar por la Asamblea Legislativa en tres o cuatro ocasiones para ponernos al día nos va a dar el año 2050 hasta que logremos pagar esa deuda que hemos tenido a través del tiempo. Y ese ha sido, al parecer, el sentir de la Asamblea Legislativa al haber aprobado esta ley de tercer debate. Esto no permitiría solo compañías de criptoactivos, sino que permitiría una gran cantidad de plataformas de economía digital que no se han instalado en Panamá por falta de claridad jurídica. Y estas plataformas sí han sido comprobadas como impulsoras masivas de la inclusión financiera, que es un gran problema que tenemos acá. Compañías como neobancos, como wallets, como plataformas de crowdfunding, plataformas de financiamiento colectivo de otra naturaleza. Esas compañías le han dado acceso a cientos de millones de personas alrededor del mundo a servicios financieros que no tenían posibilidad de acceder antes de ese momento. Entonces, el primer punto que yo te diría es, como beneficio, es pagar esa gran deuda que tiene Panamá de haber podido servir a la región o parcialmente al resto del mundo, pero no haber podido incluir plenamente a su población. En el estudio que se publicará del BID, es muy interesante porque las conclusiones preliminares incluso mencionan la apertura a plataformas de economía digital y fintech, como lo plantea este proyecto, como una variable independiente, predictora de la inclusión financiera, además de otras variables. Entonces, eso es algo gigante que además incluso permitiría crecer el mercado total de mercado financiero, de básicamente fondos disponibles en el mercado financiero. Sería fondeo adicional, incluso para la banca tradicional. Estas compañías de economía digital tienen que usar también cuentas bancarias. Y además tendríamos la oportunidad de servir al resto de la región y no solo ayudar a darle acceso a servicios financieros de primer mundo a los panameños, sino a los costarricenses, a los nicaragüenses, a los colombianos, a los peruanos, a gente del resto de la región que sus gobiernos han elegido no ser tan competitivos tampoco. Entonces, eso por un lado. Por el lado específicamente de criptoactivos, como la adopción de esta tecnología ha sido tan masiva y ciertamente sí ha habido muchísima especulación y muchísima volatilidad, sin embargo, hay algunos criptoactivos más volátiles que otros. De hecho, hay varios criptoactivos que se les llama monedas estables o stable coins, que justamente no son tan volátiles. Hay una que se llama USDC, regulada en los Estados Unidos, que funciona perfectamente y mucha gente de Panamá usa, otra que se llama USTT, había otra que se llama UST, que es tierra que sí colapsó hace unas semanas. Entonces, todavía estamos obviamente en etapa temprana, pero el punto aquí es que tenemos que tratar a nuestra población como personas adultas. La población nuestra ya está usando esta tecnología. Ya, me atrevo a decir que miles de panameños, si no más, utilizan criptoactivos, pero lo hacen de manera informal y además lo hacen sin ningún tipo de protecciones, sin ningún tipo de certeza jurídica. Regular el tema y mitigar el tema nos ayudaría a prevenir esos riesgos. Y del lado de las oportunidades, veamos ejemplos de otras jurisdicciones que han tomado medidas en este sentido. Las Bahamas, vecino acá del Caribe, decidió darle claridad a las plataformas de economía digital y de criptoactivos y FTX, que es una de las casas de cambio de criptoactivos más grandes del mundo, decidió mover su casa matriz de Hong Kong a las Bahamas y ellos transaccionan 2.700 millones de dólares por día. O sea, eso es una fracción importante del presupuesto anual de la República de Panamá por día. O sea, estamos hablando de volúmenes importantísimos que podrían atraerse a nuestro centro financiero y que podríamos usar para servir y al resto de la población y en general tener depósitos en Panamá. Lo que está pasando en este momento es que la gente está llevando sus depósitos fuera de Panamá. Los Emiratos Árabes Unidos también tomaron la decisión de darle certeza, obviamente mitigando los riesgos de estas plataformas y varias plataformas ya obtuvieron licencia en menos de 30 días después de aprobar su ley. Francia, que es un país muy crítico de los temas de transparencia financiera, acaba de darle una licencia a Binance, que es una de las casas de hecho, la casa de cambio de criptoactivos con más volumen en el mundo en este momento. Entonces, si estos países están viendo esta oportunidad, ¿por qué Panamá no? si Panamá es un centro que aspira a ser un centro regional o de alguna manera global. Primero que todo, definitivamente, como bien dices, la mentalidad ha ido cambiando, afortunadamente. Al principio era Uber versus taxis. Era la banca de Uber y todo lo nuevo es taxis y tenemos que matar a Uber. Básicamente, ese era más o menos el sentimiento en las conversaciones que existían. Eso ha ido matizándose. Ciertamente hay banqueros que todavía piensan así, lamentablemente. Creo que lo hacen de manera miope. Pero hay banqueros que han ido abriendo la mente y han ido viendo lo que pasa en otros países y han ido viendo las oportunidades. Incluso, como dices, varios bancos han ido sacando productos mucho más innovadores para transformarse digitalmente. Sin embargo, yo lo que te diría es, primero que todo, darle certeza a nuevas plataformas efectivamente implicará algo de competencia, pero también va a implicar una mayor captación de depósitos en general del sector financiero panameño, del centro financiero panameño. Si tú tienes mayor inclusión financiera, no solo en Panamá, sino ojalá la inclusión financiera transfronteriza desde Panamá, vamos a tener fondos depositados en bancos panameños que no estaban antes depositados en bancos panameños. Algunos lo harán de manera directa los bancos con sus plataformas nuevas de economía digital, con sus fintechs internas, etcétera, pero otros los harán otras plataformas y esas plataformas tienen que usar cuentas bancarias porque no son bancos. Si bien otorgan servicios financieros, tienen que trabajar con bancos. Entonces, yo creo que es simplemente crecer el tamaño total de nuestros centros financieros. Esto es exactamente lo que se ha observado en Londres, lo que se ha observado en Singapur. Estos son dos centros financieros de tamaño global con órdenes de magnitud más de volumen que lo que tenemos en Panamá y nadie puede argumentar que el hecho de que Londres se haya abierto fintech y ahora se esté abriendo a cripto y que Singapur haya hecho lo mismo, haya debilitado a la banca inglesa o la banca de la City de Londres o al centro bancario de Singapur. Nadie argumenta eso. Simplemente es una nueva industria que ha creado nuevas oportunidades y sí, en algunos casos, competencias. Entonces, yo creo que si la banca panameña quiere tener esperanzas de ser más que local, que es lo que siempre hemos dicho, debe abrirse a los modelos de negocio de vanguardia. la estrategia que han seguido los países más desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, es darle certeza a plataformas que sí mitigan riesgos para que la opción más sencilla para el consumidor promedio, para todo el mundo, sea irse por la avenida regulada, sea irse por la avenida regulada porque es conveniente, no porque es regulada. Es decir, si tú como consumidor tú tienes mayor confianza y mayor certeza de que una casa de cambios específicamente funciona muy bien, se conecta a tu cuenta bancaria, te identifica, mitiga sus riesgos, tú como consumidor vas a sentirte más cómodo interactuando con esa tecnología que interactuando con algún mercado informal. Ahora, el mercado informal va a seguir existiendo, el tema es mitigarlo, reducirlo y permitir que la adopción se dé por vías responsables, por vías por vías donde sí se mitigan los riesgos. En este momento la gente está obligada a elegir entre el mercado informal y utilizar servicios de manera transfronteriza y esos servicios de manera transfronteriza también traen un montón de enredos porque los costos para poder accederlos son extremadamente altos, tienes que mandar transferencias internacionales, hay una gran incertidumbre de si te bloquean o no te bloquean. Los cuentos que la gente tiene en este sentido son de terror y la verdad es que eso no es una manera responsable de promover la adopción de ningún tipo de tecnología. Pero no podemos partir que no se va a adoptar, no podemos decir es que se está abriendo el criptomercado como leí en una entrevista recientemente, no se está abriendo el criptomercado, el criptomercado ya existe porque el criptomercado es internet, los criptoactivos ya existen y ya son usados por las personas, el tema es cómo mitigamos esos riesgos y sigamos las recomendaciones de GAFI en ese sentido. Panamá es un país que ya está conectado al internet, pero en su sector financiero esa compatibilidad no se ha logrado. No le hemos dado apertura a nuestro país, a las compañías y plataformas y tecnologías más innovadoras del mundo y eso es inadmisible en un centro financiero que quiere tener algún tipo de aspiración y relevancia regional o global. esta ley es un intento creo que un intento muy serio de dar esa certeza y ojo, es un primer paso porque por supuesto que habría regulación que tendría que irse adaptando de manera constante. La ley es simplemente un marco para poder establecer los conceptos básicos y que la regulación luego se adapte con los tiempos y podamos aprender de los errores y de las comparaciones con otros países. Los beneficios de abrirnos es mantener nuestra competitividad de hecho recuperarla ojalá porque la hemos ido perdiendo y además incluir financieramente ojalá a la totalidad de nuestra población y tal vez más allá a poblaciones de otros países. Si logramos hacer eso estaríamos teniendo un mejor chance de que nuestro centro financiero sobreviva a la globalización de los servicios financieros que es inminente que se va a dar y que cada día va a ser más intensa. Si nos mantenemos en el presente o en el pasado con esquemas inflexibles que no permiten que las compañías más innovadoras del mundo operen en Panamá no vamos a ser un centro financiero ni siquiera de relevancia regional a menos que tengamos una gran grandes colapsos políticos alrededor de América Latina donde estén aún peores que nosotros. Esa no es la manera de construir un centro financiero avanzada esa no es la manera de tratar de ir avanzando hacia el primer mundo y yo como panameño que quiere vivir en un Panamá de primer mundo espero que tengamos la visión y que no caigamos en la miopía del miedo a corto plazo todo riesgo todo cambio tiene sus riesgos pero tenemos que mitigarlos de la mejor manera que podamos así como lo hicimos al momento que adoptamos la operación del canal de Panamá y tuvimos esa valentía y hemos logrado operar en Panamá de manera exitosa yo confío que podemos perfectamente avanzar en nuestro sector financiero y con todo nuestro esfuerzo colectivo crear un centro financiero de verdad de primer mundo